No ganamos y no ganamos. No, ya ganamos, ya ganamos, nomás que la gente no lo ha visto. Estoy aquí con Eddie Wolf, David Salillo Mario, Eddie Wolf está en Twitch TV, por favor vayan a verlo justo ahora. Ahora, síganlo. Porque les apuesto que ahorita mismo está saliendo este capítulo, él está jugando. Está jugando en línea, de seguro, es Pokémon, Espada y Escudo. Una de las seis favoritas de Eddie Wolf. He de admitir que es la primera parte que me gusta de Fortnite. ¿Esto? Ajá, está bonita. Está bien padre, sí, es muy bonito, sí. Es la primera vez que digo, órale, esto sí no lo había visto. Está bonito. ¿El escenario? Ajá. Este como castillo está muy padre. ¿Esto qué hace? Más que seguro lucían remotamente. ¡Ah, me morí, amigos! ¡Levántame, gato idiota! ¡Levántame, levántame, levántame! Está la bomba al suelo. ¡Levántame! Y te fuiste corriendo y te valió, pinche David. Oigan, y como chingado, ahora sí que como vergas, se sale uno de aquí. ¿Tienes hambre? ¡La lota lurea, eh! Mira, no importa cuánta hambre tenga yo, jamás se me ha antojado comida marítima. ¿No? ¿No te gusta la comida del mar? O sea, sí como antojo de, güey, un taco de camarón. Se me antojó una jaiva, se me antojó unos camaroncitos. Jamás. Y después de que hice lo de los camarones y un chingo de asco... ¿Qué es de camarones? Yo hice, ajá, hice tacos de camarón. Un chingo de asco, darle la mierda. Dijo, no, y estas cosas vienen con mierda, no lo quiero, dice. No sabía hasta que... ¿No sabías? No, no sabía, de pronto tuve que ver. Y entonces le quitas el intestino repleto de mierda. Así me dio un chingo de asco, cabrón. O sea, sabían deliciosos ya que acabé, pero siempre como de no... ¿Pero tenías que pensar, este, cosas bonitas? Ajá, como de, ah, olvida todo lo que viste, olvida todo lo que viste. Hay gente abajo en el río. Me he disparado. No puedo creer que siga con vida. ¡Ah, maldita sea la zona! ¡Qué zona! ¡No! Pícalo, pícalo. 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 Luego, luego llegó el Naucalpense. Pícalo, pícalo. Saca de la billetera, saca de la billetera. Lo que tenga, lo que tenga. El celular bueno, el celular bueno. ¡Eh! ¡Ay, güey! ¡Eh! Ya. Fue por... Se sacrificó por sí, Alba. Sí, soy el favorito. ¡Wow! 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 Y era justo, había ido a salvar a Mario y había ido a salvar a... ¡Ah, a dos! ¡Y vamos, 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 vamos! ¡David! ¡Atrás de ti! ¡David, atrás de ti! ¡David! ¡Deja de... ¡David! ¡Shit! ¡No, qué mierda madre! ¡Guay, voy a ir a pelear, David! ¡No sé qué es el día! ¡No, sí, güey! ¡Pero no te encuentro! ¡Estábamos atrás de ti! ¡Cuando digo atrás de ti! ¡Estábamos atrás de ti! ¡Ya, ya, ya! ¡Taxi, taxi! ¡Tal vez ganemos! ¡Tal vez ganemos a una persona! ¿Por qué no vi la persona? O sea, esta persona murió simplemente por la culpa de David. Esta persona, esta persona dijo, ¡ay, qué bonito lugar! Y David comenzó a dispararle y dijo, ¡ay, voy a matarlo! Llegó toda la raza en un cancion. ¿Qué están? ¡Me tiró este cabrón! ¡Qué! ¡Ay! ¡No sabía que había un ojo en el suelo! No lo había, yo lo hice, perdón. ¡Eres un idiota! ¡Ay, ya! ¡No, puto ahora sí que me pasaste a perjudicar, mano! ¡No! ¡Méndete eso, Mario! ¡Ay, qué me! ¡Pero menos, por favor! Yo creo que te doy ese medkit, Mario. ¡Es perjón, no, pero...! ¡No hay que hacerle caso! ¡Sigo sensible! ¡No, ya no están disparando! ¡Ah, a tu! ¡Ah! ¡Ahí hay un Franco, Franco, tío! ¡No, güey! ¡Están atrás! ¡Están atrás! ¡Ah, ya lo di! ¡Oh, shit! ¡Fuck! ¡Shit! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Shit! ¡Shit! ¡Fuck! ¡Oh, fuck! ¡Somos cuatro güeyes disparando al mismo y no lo matamos! ¡Ya! ¡Estamos muy estúpidos! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Estamos en el lado? ¿Estamos? No, yo ni... ¡Ya me mataron! ¡Ya me mataron! ¡Ya me mataron! ¡Ah, disparan la cabeza, cabrón! ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces! ¡Bájenme a los chistos! ¡Bájenme a los chistos! ¡Vengan acá! ¡Yo soy libre! ¡Vengan para acá! ¡Yo estoy libre! ¡No! ¡No puedo! ¡Ay, escapé! ¡Ay! ¡No, no manches! ¡Tenían un misil! ¿De dónde nos disparan? ¡No veo! ¡Ah, no! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ah, no manches! ¡No lo había visto! ¡Ahí está! ¡Lo tumbé! ¡Lo tumbé! ¡Y me mató! ¡Me mató! ¡Cuatro! ¿Eh? ¡Y! ¡Otra vez perdimos! ¡No! ¡Que quedamos en cuatro! ¡Eso es ganar para mí! ¡Ah, no manches! ¿Quién brincó? ¡Le voy a meter un madraco al que brincó! ¡Au! ¡Perdón! ¡Fui yo! ¡Déjalo! ¡No! ¡No! ¡No dalo! ¡Voy con ustedes! ¡Qué gasp! ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! ¡No! ¡Ya me partieron mi madre! ¿Por qué? ¿Cómo demonios? ¿Dónde diablos? ¿Quién te la partió? ¡Ya los vi! ¡Ya los encontraron! ¡Me zarandearon! ¡Ay no! ¡Pescado zarandeado! ¿A dónde te fuiste? Pues ahí es donde está ese cabrón con el que se están matando ¡Aquí estoy Mario! ¡Ahí! Bueno, casi lo matamos Pero su... A ver, ven acá Yo te revivo ¡Güey! ¡No me tires! ¡Bájame a los chescos! ¿Te acuerdas cuando me levantaste algo en la cara? ¡Güey! ¡Se va a morir! ¡Güey! ¡Se va a morir! ¡Me basta! ¡Ya mames! ¡Se va a morir! ¡Mi cadáver voló! ¡Tiene sentido para mí! ¡Aaaaaaah! Y agarren la tirolesa ¡Métanse a zona! ¡No importa! ¡Ay, David! ¡Ay, David! ¡Siempre el que la caga! ¡No manches! ¿Qué están haciendo? ¡No tengo herramientas para construir! Güey, les construí una rampa para subir ¡Ah, sí es cierto! ¡Ah, sí es cierto! ¡No! ¡Maldito! ¡Ay, pinche Mario! ¡Pinche Mario! ¡Fue tu culpa! ¡Ay, hijo de la verga! ¡Me encontré un cabrón! ¡No! ¡Ya me voy! ¡Yo sí llego! ¡Yo también llego! ¡Ví cómo le hiciste! ¡Woohoo! ¿Cómo le hiciste? ¡Con cuadrados! ¡Ah, vientos! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Sí lo logramos! ¿No? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Voy por David! ¡Ni modo! ¡No! ¿Cómo te volviste? ¡Ya gasté un tiempo en mí, amigos! ¡Guy! ¡Bien lejos! ¿Cómo lograste volviste? ¡Te para, Tiloresa, güey! ¡Tiloresa! ¡Tilores! ¡Tilores! ¡Mira, mira cómo! ¡No! ¡Aquí cae a Mario! ¡No! ¡No voy a llegar! ¡No llegué! ¡No llegué! ¡Tú eres tan cerca! ¡No, no! ¡Si Mario no llegó, yo tampoco voy a llegar! ¡No, no! ¡Pul pendejo! ¡No! ¡Ah, ya, boli! ¡Puta madre! ¡Ya sabes decir que! ¡Estamos muriendo alrededor de Lalo! ¡Este capítulo sí, hermano! ¡Sigue corriendo, sigue corriendo, sí! ¡No! ¡Porseos ya no llego! ¡Ah, está bien! ¡Corran hacia el cielo! ¡Yo los veré! ¡Llévala al cielo por mí, amigo! ¡Oh! ¡Murieron! ¡Ah! ¡Ya murimos todos! ¡Ah, todos murieron! ¡Ploté! ¡Ploté en la tirolesa! ¡O sea, todos murimos! ¡Pensé que! ¡Pensé que! ¡Pensé que si los iba a ver ahorita! ¡Dije, ahorita los voy a ver! Y ya ni siquiera me hice la opción de ver. Fue como, todos murieron. ¡Deadpool nos lleva hacia la victoria! ¡Ay, deja Mario! ¡Dejaste el otro, güey! ¡No importa! Él nunca fue... Sabemos que él no iba... Él no era bueno para nada. Él no iba a llegar lejos. ¿Verdad? De esos que llaman señores... Ustedes tenían una serie favorita de Disney. ¿Ustedes tienen una serie favorita de qué? De Disney, algo así como... Aprendiendo a Vivir o... Timon y Pumba. Ok, no, ni qué. Con personas reales, perdón. Que vive ese más específico. ¿Por qué estoy siguiendo la vida? ¿Tiene que haber producido Disney o solamente que la... No, no, cualquiera de esas que habían sido como de los... Dos miles... Noventas, dos miles. En su momento vi mucho Drake y George. Drake y George. Drake y George, sí. ¿No te habías dicho... Que eras fan de algo... ¿Qué? Eras fan de algo que... Vergonzoso, pero... No, vamos a hablar aquí de Icarly. ¡Icarly, sí! La vida es fan de Icarly. Es fan de Icarly. Pues era padre de Icarly. Tengo demasiados chistes tatuados en mi memoria como para negar que fui fan. Sí. Me tanto van a gritar, baile improvisado. Improvisado. Y también soy 101. Ah, no, manches. Ah. Ahí sí ya no la he intentado. Malición, malición. Aquí hay un gato. Eso estaba fácil porque terminó por embarazo. Ajá. Se enchufaron ahí a la... ¿Dónde están? ¿Dónde están ustedes? Ah, están hasta allá. Te vas a ti. Cuidado con el gato. Hay un gato arriba mamado. ¿La hermana de Britney? ¿Qué? ¿No era la hermana de Britney? Sí. Ajá. Ah. Cuidado, ahí está. Atrás de nosotros. O enfrente. Ahí está yendo arriba yendo abajo. Güey, es que sí. ¿Por qué te matan tan rápido? ¿Otra vez? ¿Quién me mató? Manches. Unimoso. Están en el edificio. Están en el edificio. Mario, no. No, no, no. Mario, no vayas para allá. No, no puedes. Muerto. Ay, Mario. Casi nos salvabas. Ah, pero es que también ellos, mírase... No, manches. Es que también esos güeyes, mírase, tienen una bola de fuego en la espalda. Están demasiado rotos esos güeyes. Sí, es muy serio. O sea, aparte su metralleta, mira, tiene plasma de colores y es cósmica. O sea, no se parecen nada de las metralletas pedorras que cargamos nosotros. O sea, no me eches obvio. Esta arma se ve que te hace ganar. O sea, se ve pro. Mira, arma que te hace ganar. Sí. Y vean, no mames, es espacial. Tiene guau. Y tiene el universo atrás. O sea, es como... No puedes pelear contra algo que tiene el universo. Exacto. Vamos a matarlos. A ver, tratemos de sobrevivir. A ver, hagámoslo bien esta vez. Mueren cinco minutos. Es que siempre que decimos eso, siempre morimos muy rápido. No, 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 no. Ya están muriendo todos. No puede ser. Y ya revelaron nuestras posiciones. Muérete, 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 muérete. Ok, sobrevivimos. ¿En serio todos estamos vivos? Sí. Y voltea a ver a la vida. ¿En serio todos estamos vivos? Sí, Ibai se esconde en el baño. En el baño. Ya cierro la puerta. Híjole, no. Esto está muy perro aquí, eh. La verdad sí está. Es que es la primera ciudad. Obviamente iba a estar. ¡Fuck, fuck! No, no, un pe... No, manche, me mató un pescado. Todo meco. Porque alguien brincó aquí. ¡Ah, qué me dieron cuando iba a poner la puta vida! Alguien brincó, yo brinqué. Y ella rió. Y Mario rió. Todo fue una confusión. Sobre el último round. David no me hace caso y no acaricia a mi perrito. ¿Qué? ¿Qué? Que no te acaricia el perrito. ¡Ah! Oye, ya está pasando. ¿Por qué se están acariciando cosas? Me sacó su perrito. No, qué horrible. Mi perrito. Acá dice el perrito. Y me lo enseñó. Venimos a invitar al programa. Y tú vienes a hacer esas cosas. Disculpa. A ver, ¿saltamos? Ya, ya saltó, Eri. Lánzamelos, lánzamelos. ¿En la cara? Un tix pack, cabrón. Ahí te va. No puedo usar, dámelos. Ah, qué rico. Lanza otro. No. Lanza otro. Son para el rato, güey. Oye, pero a mí no me cayó nada. A ver, toma. A ver, te lleno de mi jugosidad. Pues ven. A ver, salgamos de la zona y después. Ahí está. Listo. Vamos. Allá del horizonte. Ah, David se fue. Ya se fue. A refugiar ahí ya. Pues es que otra vez vuelvo a lo mismo. Ya es la zona, güey. ¿Cómo les gusta vivir al límite? Mi vida al límite. Porque esto es África. La mil a mil por hora. Mira, David ya hizo su granja y todo. Vamos a romper la... Hola, amigos. Bienvenidos, amigos. Esta es la casa de... Bueno, era la casa de Isaac, Isaías. Ay, ya la rompieron. Ya se caían mis huevos. Vamos a romper la casa. Ya se da termino de pagar. Ahora ya no hablará de un juego. Porque ya no tiene casitas. Ay, es que otra vez que los güeyes que tienen armas cósmicas me deprimen. Sí, la neta sí está como medio... Porque es como... Yo conseguí dos armas moradas, pero sé que no es lo suficiente para derrotar a esos güeyes cósmicos. Deberían de ponerte con gente de tu nivel. Sí. Porque estos güeyes... Con puro bot, ¿no? Andan, esos son de mi nivel. A mí se encontró un Honda. No me piques, súbete. Y Mario todavía agarra. Nos subimos. Y nada más arranca el carro y Mario se sube a... No alcanza. Ahora déjame te lo acerco. Ahí está. Ahí está. Listo. Tan real tenían que hacerlo que ahora llegan a... Hostia. Oye, estás orinando. ¿Cómo está mal? Ahí está. Listo. Vamos. Vamos. ¿Y nada? ¿Qué? Oh, Dios mío. Oh, la caosilina está explotando. Exacto. Bueno, ni modo tarde para ellos. Pero me da risa como Mario... Su primera reacción de Mario fue romper la ventana y asomarse. Así como perro. Por el coche. Ya súbanse. Vamos. ¿Ves? Mi chaval es lo primero que hace cuando ve una ventana. Estamos a morir. Ay, acá es mi hielo. No, es verdad que lleva corriendo como tres días. ¿Corriendo? Ay, nos lleno de Chesco. No, no me lanzó. Ahí te va tú corriendo. Y Mario sentado con su culito de fuera. Como quien diañera. Dispara a Mario cuando tienes que... No, me atropellan tres de seguidas. ¿Qué pedo? Mario, ese soy yo. Ah, no puede ser. David, haz algo. No quiero salirme de aquí, güey. ¡Bum, bitch! Y me revengué. Es que si estoy acá adentro, como que no me notan, ¿eh? David, revivame. Venme al agua y revivame. Nadie te va a ver aquí. Ay, no puede ser. ¿Ves? ¿Ves? ¡El planeta cósmico! ¡Ve, ese sí es, Adrona! El planeta cósmico. ¿Ves? Nos mató el combate cósmico, ¿eh? Y todavía nos robó la gasolina que teníamos ahí. Pues ya. Nos vemos en el siguiente capítulo. De ese noveno y de dónde. Tal vez logremos ganar. No, no creo que nunca. Ah, pero si nos pusieran Banjo-Kazooie, ¿cómo no? No la pelan. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Donde tal vez ya no fuimos Fortnite. Bye. La verdad es no.